Te dio la bienvenida al nacer, estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso, está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar, en cada momento, la puedes sentir, la vida, Derecho Humano número 3, el derecho a la vida, ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org